Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Tijuana, Baja California, México. Estamos en el restaurante de Seven Dreams. Se localiza en el tercer piso. Ahí arriba. Vamos a disfrutar de las heridas exóticas, unos cortes de carne y unos parísimos buenísimos. Síganlo. Vamos a empezar con unos tragos. Vamos a ordenar Midnight. Vamos a empezar. ¿Qué nos está preparando? Un Midnight. Menta. Parabén, limón persa. Once y medias de ginebra. Once y medias de frutos rojos hechos a base de champaña. Y once y medias de jugo de arándano. Se chequea. Y se vierte. Queda tres cuartos de la copa. Perdón. Se rellena con un splice de mineral. Y se termina con fresca. Y se revuelve. Y va coronado con una medialuna de naranjas. Y ya sea fruto rojo, salsamora o frambuesa. Deliciosa. Esa es la Midnight. Gracias, Aldo. No, de nada. Vamos a empezar con una entrada. Están las entradas. Y vamos a elegir queso fundido con chicharrón ribeye. Luego, para comer, vamos a pedir el ribeye nacional. 400 gramos. Y combinación de la casa que viene con langosta, mejillones, pulpo, arrachera, camarón y vegetales. Y también vamos a agarrar sushi, empanizados, tayo roll, que viene con jaiba, aguacate, pepino, camarón, pulpo y queso. ¿Cómo están los tragos? ¿Muy ricos? ¿No hay vida cómo está? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien la vista aquí? ¿Al centro? Sí. ¿Al centro? ¿Al centro? Sí. Queso fundido con chicharrón ribeye. Muy riquísimo. Muy riquísimo. Más información información e información se invaluable. vamos a utilizar la mitad aproximadamente con unos 50-60 gramos lo incorporamos a la mezcla que anteriormente les comenté, estoy haciendo callo, camarón, y las gotas ya mezclamos un poco más ya reservamos ¿no? si vamos a preparar lo que viene siendo el rollo este es un rollo con base de camarón y va envuelto en salmón salmón eso viene siendo el bambú? así es es el maquis el salmón ese es el salmón por Mateo 30 30 30 30 30 30 ¿Cuánto tiempo tienes que estar trabajando aquí? Aquí ya tengo como ocho meses Ocho meses Vamos a pasar a la salamandra Vamos a poner lo que van a hacer el toque Esto se viene a hacer como un aderezo Sí, algo así Pero ya viene complementado con lo que viene haciendo Lo que le va al sabor Que viene haciendo el spicy Ya ven que trae lo que viene haciendo el tallo de hacha El camarón La langosta Sí Y eso también le da mucho sabor Yo te voy a dar vuelta a lo que tiene La concha Para que la concha ya está Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo ¿Cómo se llama usted? Antonio Lemus Antonio, Tocayo Ahí está Ahora ¿Esta es la baja? ¿Es de aquí de... ¿Qué parte de la baja? La baja es de aquí de California La RAS ¿Es nueva línea que entró? ¿Perdón? ¿Nueva línea de cerveza que entró? Sí, es nueva línea Esto es como para damas Es algo ligero Sabor a... Ahí parece que 5.5 de alcohol Ok Pero está un poco... Me gustó mucho en especial Sí Esta es la IPA Stone Sí, la IPA Stone Gracias Gracias ¿Te comas todo bien? ¿Es fuerte de los platos? Sí ¿Te damos con el teléfono? Sí, con el teléfono Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se va a preparar ahora? Bueno, ahorita voy a poner Lo que son los cortes Sí Te voy a poner poquito aceite Son el pimiento Esto viene haciendo la ribeye ¿La ribeye? ¿La ribeye? ¿Son los vegetales de la casa? Son los vegetales que van a ir en las cortes Van a ir en las piedras Ahorita aquí voy a poner a calentar lo que es la almeja chirlas Mequillones ¿Ah? Sí, le voy a poner las camabras Huele rico, ¿eh? ¿Eh? Huele rico Aquí tengo las piedras ¿Con las piedras? Sí Donde va es la combinación Donde va a ir el ribeye ¿Cuántos años eres aquí alierto? ¿Cuál es el ribeye? Tenemos dos años Tenemos dos años Con seis meses Ya aquí ¿Qué es Tijuana? Ya aquí en Tijuana Iniciamos Se acaba de abrir Otra sucursal En la ciudad de Mazatran Se acaba de cumplir Un año El 3 de abril Aquí cumplimos los tres años El 3 de noviembre ¡Wow! ¡Wow! ¿Es una cola de langosta? ¡Langosta! ¡Wow! No se mirar fácil, ¿eh? ¿Cuándo? No se mirar fácil, digo ¿Por qué es su chiste? Ya, pues la... La... Por eso es que ahí vamos para tres años Ya lo hago más Ya por tu casquete Y por tu siembra Todo eso va de arriba a la piedra Todo eso va de arriba a la piedra Va a ir, por ejemplo La combinación Los va a ir los vegetales Marisco El pulpo Que lo tengo acá Los dos Tres sacos de pulpo Va a ir la langosta Y a otro lado va a ir el... Lo que es el corte Este... De decoración Tomate cherry Cillatrito Y zafra Para... 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 ¿Cuál es la temperatura De la piedra Que tiene que estar caliente? Debe estar... Debe estar... Más o menos Unos... ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? 200 grados 200 grados 200 grados 200 grados Más o menos Esto quiere decir sal, ¿verdad? Piedra de sal El agüita que se trata es aceite Es la misma grasa que se trata la piedra O la misma grasa es la piedra ¡Gracias! ¿El pulpo? ¡Acá la tengo! Vamos a poner aquí Lo con el mega Mejillones ¿Se ven como chorros? ¿Cuándo? ¿Se ven como chorros, no? Chorros, mejillones En inglés dicen que mazos Muchos nombres que hay Diferente del área que uno vive Exactamente Pero aquí son mejillones Los camarones El pulpo Sin mojarme El rengoto y gratinado El pulpo Vamos a acomodarle aquí La matita charla ¿Está bien lo bueno? Primero vamos a poner La carne El corte de La combinación ¿Qué viene siendo? El término Yo lo mando ahorita por ejemplo El término rojo Porque la piedra va muy caliente Se acaba de cocer allí Si Si se termina ahí Si se deja más tiempo acá la parrilla Se va a estar la Se pasa del término Se pasa del término Se puede salar Se salar Dura Un poquito chimichurri Un poquito chimichurri Chimichurri Ahí está esa Ahí está esa Este es de papá Este viene siendo Este es de 400 gramos De 400 gramos Que también viene siendo Un término mediano Como me lo pidieron Un término medio Lo tengo que mandar Un término rojo Igual Un término menos Un término de cocer La piedra Este nada más Lo vamos a colocar Un poquito de placer Un poquito vino Un poquito vino Para que ¿Vino blanco? Para que llore Para que chingue Para que chingue Para que chingue Y ya está Y listo Wow Bueno, muchas gracias ¿Cómo se hace? Gracias a ustedes, Juan Mucho gusto ¿Quién me da saludos? Saludos a todos Muchas gracias ¿Vinulta en acompañarnos? ¿Verdad? Gracias ¿Dónde está? Gracias. 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 Y para terminar aquí un postre de elote con vainilla, chocolate y fresa. Muy rico. Recomendado. Una vista. Ok. Buenos días amigos, ¿cómo estamos? Vamos a un poco, estamos con Christian. ¿Qué gusto? Manager de 7Dreams. Siete años en restaurante aquí en Tijuana Baja California. Dos cortes de grandes especiales, dos mariscos buenísimos. ¿La gente quiere saber cómo es el nombre de 7Dreams? Ok, 7Dreams. es el centro el nombre está dado por cien de sueño, porque por cien integrantes de la familia papá, mamá y hijos, y cada sueño es la familia, cada miembro de la familia y acabas de abrir otro? estamos de abrir otro en Mazatlán, Sinaloa se acaba de abrir el 3 de abril, y este tenemos dos años nueve meses abierta y por ahí vi que también tienen abrir otro en cabo pues se había platicado, todavía no es un... se han hecho una que ir al aire por esto de la pandemia de Pagator, pero pues ahorita estamos muy en Tijuana y lo que dicen en Mazatlán bueno amigos ya vieron, vieron hacer las máquinas que comimos nos dio permiso de transgir entrar a la cocina muchas gracias por todo aquí estamos, vengan los 7Dreams, y los aquí los esperamos de 1 a 10 por la pandemia por cual calle estáis? estamos en Paseo de los Héroes y Sánchez Zavá, es Vicente Loreto bueno, nos seguimos, gracias por todo el programa